En las afueras de la torre Trump, aquí en Nueva York, ha aumentado la expectativa por la formación del gabinete del presidente electo. Mientras en la búsqueda de unidad partidaria, causó sorpresa el anuncio de que un viejo enemigo, Mitt Romney, y uno de sus mayores críticos, durante la campaña, se reunirá con él este mismo fin de semana. Hoy el senador Sessions, quien se reunió con Trump, dijo que se consideraba capaz de hacer cualquier trabajo dentro del gabinete. Trump también sostuvo su primera reunión con un líder extranjero. Cuando era candidato, aumentó las preocupaciones en Japón con sus comentarios sobre la posibilidad de que ese país adquiera armas nucleares y por plantear que aliados, como los japoneses y los surcoreanos, deberían pagar más por el mantenimiento de las fuerzas norteamericanas en su territorio, o amenazarlos con retirarse. Este analista piensa que Trump cambiaría esta postura como ya lo ha hecho sobre la OTAN. Es peligroso porque obviamente Japón tiene dentro de sus fronteras marítimas a China, tiene dentro de sus fronteras marítimas a Corea del Norte, es un punto muy estratégico para Estados Unidos. Los pasillos de la torre Trump se han convertido en pasarela por las que desfilan posibles candidatos a ocupar cargos en el nuevo gabinete que se está formando. Su director de comunicaciones dijo que el foco es lograr el mejor equipo. Su jefe de campaña pidió más tiempo y paciencia y dijo que anticipan contar con una lista inicial de posibles integrantes del gabinete antes del Día de Acción de Gracias. La prensa mientras tanto ha acampado en las afueras de la torre Trump esperando noticias del nuevo gabinete. Un Trump que quiere rodearse de personas que no lo lleguen a contradecir y esto le ha generado problemas en las últimas semanas. Barack Obama tardó 20 días en anunciar su gabinete y Bill Clinton no lo hizo sino hasta el 20 de diciembre. Hoy se cumplen nueve días desde que Donald Trump ha sido electo presidente. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.